¿Pero por qué lloras? Pero Leti, ¿por qué lloras? Mami, pero yo te quería decir esto y realmente perdóname. ¿Que te perdones qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Por favor, dime. Estoy preñada. ¡Ay, no! ¿Cómo que estás preñada? Pero, pero, es de José, es de José, ¿verdad? Por lo menos tu novio se puede casar, qué sé yo. Hacemos una boda rapidito porque si no, no se van a enterar. Es que yo no se va, porque yo estaba en una orgía. ¿Una qué? En una orgía, metiendo. Pero, bendito, se la dijo como que una orgía. Pero, pero no se protegieron ni nada, no se dieron con dos. Yo no quise, porque tú sabes que esos cinco no es mejor. Y había el 43 allí. ¿Cuarenta y qué? Sí, y todos me dieron. ¡Ay, no! Pero, ay, Dios mío, pero que yo he criado, que yo hice, ¿qué es esto? ¡Perdóname! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!